...apetece porque encima Juan Pedro te suelta un olor espectacular. Estamos con David, que bueno, a él le han dado el premio a su restaurante... ...Origin Bucket House, que está ubicado en Badajoz... ...a la mejor hamburguesa de Extremadura. Ya lo ganaste el año pasado y este año, además de ese título de mejor hamburguesa de Extremadura... ...además, mejor hamburguesa de Extremadura con innovación. Cuéntanos, en primer lugar, ¿cuál es el secreto? ¿Qué lleva para ser la mejor de la comunidad? Pues nada, ser un poquito diferentes a los demás. Además, hemos hecho un plato típico peruano dentro de una hamburguesa... ...que es el ají de gallina, que costa de hacer un guiso con la gallina... ...meterlo dentro de un canelón, que nosotros terminamos al vapor... ...que lo vamos a terminar ahora. Y por encima de ello le echamos una salsa que es típica de ellos, que es la guancaína... ...que es una salsa que se hace con un chile. Bueno, la carne es entremeña, ¿verdad? Bueno, no. Pues eso es un pecado, Juan Pedro. Mira qué pinta tiene. Claro, esa es la que ganó el año pasado. Ah, ¿qué es la del año pasado? Esa es la del año pasado. ¿Tenemos aquí? ¿Se puede comer ya? Sí. Cuéntanos. Mientras que lo emplatas, cuéntanos la del año pasado, ¿qué tiene? La del año pasado, pues mira, consta de una carne que es vaca rubia gallega... ...que la maduramos nosotros en nuestras cámaras. Por encima de ello tenemos el tuétano, que es el interior del hueso... ...que es lo que rodea así la yema. Que es otra cosa que hacemos allí también, que es una yema que está curada en cítricos. Por encima de ello una de miglás, que es un caldito de carne... ...que está reducido durante cuatro días. Y un polvito de azúcar de... Pero el pan de hamburguesa es espectacular. El pan de hamburguesa es un brioche de patata. Brioche, sí va a decir. Brioche de patata, claro, claro, claro. Esa ganó el año pasado, Juan Pedro. Mira, mira, mira cómo chorrea. Hombre, este año tiene además el premio de innovación. Vamos a emplatar la de este año... Sí. ...porque, a ver, vamos a poner este micro... Perdóname, Juan Pedro, por ahí. A ver, cuéntanos cómo se hace... Bueno, vemos ya el pan, que es que parece un pan tostado de... ...puesas por el mismo pan, ¿no? Madre mía. Sí, este pan es que es una maravilla. Porque es muy bueno. ¿Esta es la salsa chilena? No, esto es una salsa que se hace con un chile, que es el ají de gallina, el ají amarillo... ...que nosotros lo que hacemos para que no pique tanto, porque a ellos les gusta mucho el picante... ...lo que hacemos para ellos es desvenarlo y escaldarlo tres veces. Lo trituramos y lo convertimos en una pasta y de ahí empezamos a elaborar ya la salsa. A ver, que sea, que se llame ají de gallina, espata de gallina o algo así. No, el ají de gallina es porque... Digo por el color amarillo, digo... No, el ají de gallina básicamente es porque lleva un guiso por la gallina... ...que lo metemos dentro de un canelón, que lo vamos a terminar ahora. Venga, pues vamos a emplatarlo, a ver. Entonces lo que costamos... Esto es otro nivel de hamburguesas, ¿eh? Bueno... Es algo diferente. Yo ya probando esto, yo ya no quiero eso que te ponen cuando te montas en el coche. Yo lo primero que le he dicho es que ¿por qué no lo abres ya en Cáceres? Que yo quiero ir, por favor, a ver. A ver, esto lo que es un cheddar que hemos rallado nosotros es un cheddar madurado y ahumado durante ocho meses. Ocho meses. Ocho meses de maduración. ¡Qué rico! Pues te vas a padajoz, Rocío. ¡Qué maravilla! Pues eso tengo que hacer. ¿Ahora qué estás haciendo? Vamos a sopletear un poquito para que se quede porque, claro, no tenemos la plancha aquí que normalmente lo hacemos. Correcto, me lo tengan en cuenta los espectadores. Se derrita un poquito. Exacto. Y una vez que ya tenemos esto y ya tenemos el canelón terminado. ¿Es canelón de...? Es un canelón de gallina. De gallina. ¿Cómo controla? Bueno, él es el dueño, lo creó en la pandemia, ¿verdad? Sí. Esto lo empecé haciendo yo en mi casa. Lleva tres años y solo en los tres años ya lleva dos premios, Juan Pedro. En tu casa, en plena pandemia, empezaste a darle forma a tus ideas de hamburguesas. Eso es, empecé haciéndolo a domicilio y lo estaba llevando básicamente a todo lo que era el sector de policía, en el hospital también, que me lo pedían mucho. La gente que trabajaba ciertas horas indespectivas, ¿no? Esto lo que hemos hecho por encima es la salsa y lo sopleteamos un poquito para darle un toque tostado. Ajá. Que se encargaba de darle de comer a toda esa gente, de levantarle el ánimo con estas pedazas de hamburguesas. ¿Eso último que has echado qué es? Esto último que hemos echado es un falso caviar de trufa blanca y las blanquitas son de limón, que es lo que hace es refrescar un poquito el paladar. Por favor. Lo que hace es limpiar un poquito el paladar para apreciar el resto de los matices. Y esto último que se le echa es una demi-glas, que es el caldito que le hemos echado también a aquella de allí, que es un caldo de carne que se hace con los propios huesos, que se tuestan al horno y se meten con verduras y se hace durante cuatro días. Antes de probarla, lo llamativo también de su restaurante es que lo sepan todos los extremeños, a él le gusta mucho Marlon y cada año le pone un nombre peculiar a la hamburguesa. El mundo de Marvel le gusta mucho. De Marvel, perdón, ¿qué he dicho de Marlon? De Marlon. ¿Cómo se llaman? A ver, la del año pasado bien. La del año pasado se llama Thanos. El malo de todos al final. Y bueno, es la que más ha triunfado, la verdad. Es una de las que más está triunfando. Y esta de aquí se llama Stanley. Stanley al final fue el creador de Marvel y estuve investigando a la hora de hacer esta hamburguesa y como nadie había hecho una hamburguesa con canelón, pues digo, que mejor que llamarlo Stanley. David, tienes que hacer una hamburguesa que se llame Conexión Extremadura. Venga. ¿Qué te parece? La del año que viene que estaba pensando nombres. Un reto, ahí lo dejo. Venga, lo dejamos ahí. Cuando tú puedas. Tengas tiempo, entre hamburguesas y hamburguesas le das a la imaginación. Ya sabes que aquí en Conexión Extremadura potenciamos mucho lo de la tierra, pero también nos gustan estas visiones un poquito más modernas. Puede que el año que viene se prenda con algo. Venga, estaba pensando nombres, Juan Pedro, me lo ha dicho antes para el año que viene. Entonces, si ya quiere nuestro nombre... Para ti David no hay, porque tú ya... Yo ya la he comido muchas veces. Yo creo que la has probado muchas veces. Así, ¿no? Es normal con la mano. Es con la mano, Juan Pedro. Pero es que te lo que compartí. A ver. A ver, a ver, a ver. Madre mía. Si es que da miedo y todo. Madre, qué buena pinta. Vale. A ver, Rocío. Sí. Dale caña. Venga, ahora mi hija parte un trozo para ti. Venga, te parto, que yo soy un caballero, ¿eh? Venga. Vamos a ver. Ay, qué buena pinta, sobre todo huele mucho queso, ¿eh? Se nota que ha estado ocho meses madurando. Eso para ti. Venga. Venga, a ver. ¿Y quién presenta ahora? ¿Qué hay que presentar ahora? David. No, me lo vas a mí, no me lo compras. Lucía, directora, cuéntanos qué hay que presentar ahora. Espectacular. Es riquísimo todo. Enhorabuena. Muchas gracias. Mucha suerte. Muchísimas gracias por eso. Ya es la mejor hamburguesa de Extremadura. Riquísimo. Ojalá que sea también la de España o el mundo. No, nosotros no solo nos presentamos a nivel nacional y, bueno, el año que viene vamos a intentar luchar. Con la nuestra. Con la que le pongo. Intentar luchar por estar ahí arriba. Está claro. Lo va a ser, lo va a conseguir. Lo vas a conseguir.